Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí, Sorteo El Sinoano. Si mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano. Si mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 17 de mayo del año 2024. Un buen cordobés paga sus facturas de servicios públicos en los puntos de venta récord. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos la transmisión del Sorteo 12.102, el número ganador de la tarde de hoy, 66.54. Esta noche nos acompañan las delegadas del Sorteo El Sinoano, Sheila León, de la Gobernación de Córdoba, Paulet, Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Cuando recargas el récord, siempre estás conectado. Recarga nuestros puntos de venta a tu operador favorito de datos dominicos. El número 2 en la primera balota. El número 3 en la segunda balota. El número 6, tercera balota. Número 5. Cuarta balota. Dos, tres, seis, cinco. Veintitrés sesenta y cinco es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo del Sinuano en la ciudad de Barranquilla y en todo el departamento del Atlántico. Juegue el Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.